Desesperación. No es el salario de los diputados. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, ¿cuánto gana un diputado? El cheque que le entrega, 3.500. Los de la llanura son 2.900. 2.900. Y los que estén junto a directiva, 4.200. Ajá, una cosa así, entre 4.000, entre 3.000 y 4.000 dólares son los salarios, el cheque mensual. Líquido, líquido. Líquido, ¿verdad? Ya ha quitado impuestos, AFP y todo. Aparte de ese dinero, reciben dos bonos. O sea que ellos al año reciben 14 salarios. Eso no les importa. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que de los 2.000 asesores, gente como Rodolfo Parker, Beto Romero y Carlos Reyes, contratan asesores a quienes les quitan más de la mitad del salario. Si una persona gana 2.000 dólares, ellos le quitan 1.000, 1.100, hasta 1.200 o 1.300 dólares y solo les dejan 700 dólares. O sea que si tienen 10, 15 o 20 asesores por cada uno de estos lacras ladronas, reciben 20.000 dólares al mes líquido. Agarran las tarjetas de las cuentas bancarias y encargan a uno del personal a que vayan a ordeñar los cajeros. ¿Y hay un cajero ahí en la asamblea? Ahí lo ordeñan, ahí mismo lo ordeñan en la asamblea legislativa. Hoy les da pena porque ya saben que ya los tenemos bajo la mira y los mandan a diferentes cajeros del país. Eso es lo que hacen los diputados. Eso es lo que el país y el pueblo tiene que saber, que estos ladrones le roban a su misma gente más de la mitad. Pero claro, ladrón que roba ladrón tiene mil años de perdón. Si lo que pasa es que no llegan a trabajar, esas 2.000 personas no llegan a la asamblea legislativa. Así estuvo el que tiene hoy de candidato a diputado, Johnny Wright, a este señor de comunicaciones, ¿cómo se llama? Farlander.